El Zoom Tremendo se llama, dice... Y sí, Oaxaca suena tremendo, ya llegó, la Tremenda de Oaxaca. La otra raza, Santa Cruz, Vallehualco, Santa María, San Sebastián, y todos, el bello y zapalapa. Poro San Miguel de Otombo. Poro San Miguel de Otombo. Poro San Miguel de Otombo. A toda la familia Llegamos para quedarnos Así es La Tremenda de Oaxaca Y recuerden Allá para el Club de Fans Nada nos es imposible Ahí están sus saludos La Tremenda de Oaxaca Gracias por ver el video